Como parte ya de nuestras tradiciones de la época navideña y fin de año, el muy esperado show de luces campero iluminó los ojos de miles de personas que desde temprano aguardaban en lugares estratégicos de la ciudad para esperar las 7 de la noche y que el cielo de la capital se llene de colores durante 30 minutos. En un ambiente familiar y de armonía, los guatemaltecos disfrutaron de música en vivo, comida y shows de baile que acompañaron la velada durante la vigésimo tercera edición del espectáculo pirotécnico. Terrazas, edificios, miradores e inclusive techos de vehículos fueron los lugares preferidos por muchos espectadores que no se perdieron el evento. Los organizadores recalcaron la importancia de trabajar en conjunto y con el talento nacional, por lo que por primera vez en la historia de la actividad, los juegos de luces y todo el montaje 100% hecho por guatemaltecos. Gracias por ver el video. Gracias.